Para el domingo 16 de agosto fueron 11.643 los nuevos diagnósticos positivos de COVID-19 en el país, según el Ministerio de Salud. Así las cosas, Colombia llegó a 462.322 contagiados. Las regiones con más casos son Bogotá, que alcanzó los 163.295, Antioquia con 62.232 positivos, entre los que hay 1.423 nuevos, y Atlántico con 60.832. De acuerdo con el último informe, en la actualidad el país tiene 164.832 casos activos. En cuanto a víctimas, este domingo se registraron 287, 40 de ellas en Antioquia. La mayoría de las muertes son de personas entre los 60 y 79 años. Este 16 de agosto se procesaron 34.892 pruebas PCR y 5.780 de antígeno. A la fecha en el país, 287.436 personas se han recuperado del coronavirus.